Noticias HD Esta semana llegamos cargados de noticias de gran importancia en el mundo de la tecnología y los videojuegos. Muchos avances e inicios de temporadas y eventos son el material en la agenda de hoy. Además, hoy anunciamos nuestro super sorteo de junio, cuyo premio sabemos que les va a encantar. Dichas estas palabras, empezamos con nuestra sección Noticias HD. Entonces empezamos contándoles que Samsung reveló a Sam, su nueva asistente virtual. Esta, a diferencia de Siri o Alexa, cuenta con un avatar 3D que al parecer en las redes ha tenido bastante aceptación por el público. Cabe resaltar que desde que apareció ha sido todo un fenómeno viral y presume que Sam llegará a sustituir al asistente Bixby de la firma. Y un asistente de este tipo creemos que abrirá una nueva puerta en estas tecnologías. Quien sabe, tal vez no muy pronto Alexa o Siri también podrían tener sus propios avatares. ¿Se imaginan cómo serían? Uno de los títulos que cuenta con gran expectativa por parte de los fans es Horizon Forbidden West, secuela directa de Horizon Zero Dawn, que promete explotar todo el poder de la PlayStation 5. Finalmente, después de mucha espera, tenemos un gameplay que podemos calificar de espectacular. Las gráficas, el nivel de detalle y el extenso mundo abierto, dejan claro que este título no solo es un digno sucesor, sino que mejora la experiencia por mucho para los usuarios. Otro dato interesante es que el juego también estará disponible para PlayStation 4, claro que reduciendo características gráficas y aumentando tiempos de carga. Pero es más que seguro que es una aventura que más de uno no se querrá perder. Aún la fecha de lanzamiento no está del todo confirmada, pero se espera que sea para finales de este año. Pokémon trae muchas noticias y empezamos con las fechas de lanzamiento confirmadas de los últimos juegos que fueron anunciados en el anterior Nintendo Direct. Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente estarán disponibles el 19 de noviembre de este año. La región Sino estará de vuelta con muchas novedades y altas expectativas. Por otro lado, Leyendas Pokémon Arceus llegará a la Switch el 28 de enero del año 2022. Recuerden que esa entrega da una vuelta al sistema de juego tradicional e incluirá elementos de rol y acción en un mundo, según el trailer, bastante agradable. En Pokémon GO también hay noticias y la primera es que Slowpoke Galar ya está disponible en el juego. Y hasta las 8 de la noche puedes aprovechar el evento Un Descubrimiento a Cámara Lenta para acelerar su registro y obtener unos caramelos extras. Mega Slowbro hace su aparición en Mega Incursiones hasta el 17 de junio, así que es una muy buena opción para gastar los pases de incursión remota. También informamos que el nuevo tope de almacenamiento Pokémon ha subido a 4.500 y que cada martes de 6 a 7 de la noche es la hora del Pokémon destacado. Este 15 de junio toca Slowpoke, el 22 el Pokémon de hielo Swineup y por último el 29 de junio aparecerá el jugatón iPom. Tras meses de espera, finalmente Ubisoft nos dejó ver el primer gameplay o trailer del protagonista de Far Cry 6. El contexto de esta nueva aventura viene llamando la atención pues en su historia abordará temas políticos. Far Cry 6 tendrá lugar en Yara, una isla ficticia gobernada con puño de hierro por un dictador, cuyas acciones ocasionan que se levante una revolución en su contra. Nosotros encarnaremos a un guerrillero que trata de generar una revolución para derrocar al gobierno. Recordemos que Far Cry es una franquicia que busca tener temas maduros y complejos acompañados de ligereza y humor, por lo que siempre podremos notar un equilibrio entre estos elementos. Otra característica que ha llamado la atención es que así como en Assassin's Creed Valhalla, podremos escoger el género de nuestro protagonista. Y otra novedad es que podremos tener una cámara en tercera persona. Far Cry 6 estará disponible para consolas y PC desde el 7 de octubre, así que quedamos atentos a más novedades. Esta semana Fortnite ya ha habilitado su nueva temporada, dando así inicio a la temporada 7 del capítulo 2. A diferencia de la anterior, esta tendría un toque más futurista, donde encontraremos a algunos alienígenas que han venido a interrumpir la tranquilidad en Fortnite. Entre las novedades encontramos a los ovnis. Estos no son solo para alienígenas, también podrás tomar el control y manejarlos. Recuerda que este tipo de vehículo, al ser destruido, soltará algunas piezas que te permitirán mejorar tus armas. Han llegado varias armas nuevas y algunas regresaron de la bóveda. Para poder obtenerlas, tenemos que conseguir algunas piezas y convertir las armas en estas nuevas. Podremos transformar un fusil de asalto en un fusil de ráfaga o una escopeta en una escopeta de palanca. El pase de batalla también nos sorprende. En esta ocasión nos trae grandes novedades. Una de ellas es la llegada de dos grandes personajes. Se trata del héroe Superman y el carismático Rick. Además, tendremos la posibilidad de transformar a Quimera, la cual será una skin totalmente personalizable. Ahora las recompensas del pase de batalla se desbloquearán según desees por estrellas. Hay varios lugares que han cambiado que podrás descubrir entrando al juego. A la vez, existen sitios en el mundo de Fortnite invadidos por alienígenas y será tu deber protegerlo. ¿Qué te parece esta nueva temporada? ¿No crees que será algo fuera de este mundo? Y ahora, para los fans del erizo amo de la velocidad Sonic, les contamos que ya salió el tráiler de su próximo título llamado Sonic Colors Ultimate. Una aventura en la que Sonic acompaña y presenta nuevos desafíos para enfrentar a su eterno rival, Dr. Eggman. Una interesante característica es que Sonic contará con el apoyo de variadas criaturas de colores que le permitirá adquirir poderes y habilidades increíbles. Sonic Colors Ultimate estará disponible desde el 7 de septiembre para Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 y la tienda de Epic Games. Y ya que hablamos de la tienda de Epic, les contamos que esta semana Genshin Impact también llegó a la tienda. Aprovechando su nueva actualización 1.6 llamada La Isla de las Aventuras, el juego hace su debut en esta plataforma. Esta actualización ha llegado entre muchas cosas con la aventura de los personajes Bárbara, Jin y Klee, con quienes exploraremos una isla después de recibir una extraña misión. El nuevo contenido se divide en cuatro actos que ofrecerá desafíos y recompensas. También debutan las nuevas versiones de los personajes que contarán con nuevos aspectos. Tanto Bárbara como Jin tendrán atuendos veraniegos. Claro está que el atuendo de Bárbara será una recompensa gratuita dentro de uno de los eventos que tendremos que jugar para desbloquearla. Pero en el caso de Jin tendremos que gastar deseos para intentar conseguirla. Hay mucha información para esta nueva temporada, así que estén atentos ya que estamos preparando un informe especial en el que daremos más detalles. Y ahora les anunciamos nuestro sorteo de junio. Durante todo el mes estaremos sorteando esta Redmi Note 10 de Xiaomi junto con una Mi Band 5. Un conjunto de gadgets que de ninguna manera te puedes perder. Para participar solo tienes que ir al Facebook de Hueya Digital, buscar la foto del sorteo y seguir detenidamente las instrucciones. Así que no dejes pasar esta oportunidad, porque estos premios pueden ser tuyos. Estas fueron las noticias HD de esta semana. Como siempre esperamos que hayan sido de tu agrado y no olvides dejarnos tus comentarios.